Estas tan hermosa como el día en que te fuiste Hola Cecil, ¿quieres jugar? No, ¿cómo así amor? Dime, ¿quién es él? Ay amor, te lo presento Él es mi ex Pero ahora solo somos amigos Jugamos, ¿va? ¿Cómo es posible que no me quiera? Ah mamoncita mija Pobre cosita fea